¡Muchas gracias! El primer tema y el balsa familiar de Regina. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso, queridos amigos, para Don Vicente y para su hija, Regina. Fuerte el aplauso, queridos amigos, para su hija, Regina. Fuerte el aplauso para ella. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, queridos amigos, para su hija, Regina. Recibamos con un fuerte aplauso a su madrina de medalla El aplauso fuerte para ella es María de Jesús Recibamos con un fuerte aplauso a su madrina de brindis, ella es Anabel Alor Fuerte el aplauso para el Chávez Danes, para el vecino y para su madrina Fuerte, por favor, el aplauso para ellos Y en este momento todas las personas que nos acompañan en este salón Alzamos nuestro vaso, nuestra copa, la cerveza, la botella, lo que tengamos en mano Para brincar con esta familia, con esta hermosa nena y por supuesto por todos los que hoy Nos ha permitido estar en esta noche, felicidades, salud Unas veces que sea necesario Bendigamos ese fuerte aplauso por favor para todos ellos en la pista. El aplauso fuerte para Regina.